Preparadas las condiciones para recibir los primeros pacientes. Todo lo que tiene que ver con el tratamiento termal está a plena disposición. Solamente nos quedan ahí dos piscinas dermatológicas que están también pendientes a una etapa de nuestro plan director a partir del segundo momento, que son las únicas que están prestando servicios, pero hay dos piscinas grandes acá y el propio chorrito que cubre las necesidades de todo lo que hoy necesitan nuestros pacientes o curistas cuando llegan acá. Al concluir la rehabilitación, el centro cuenta con una capacidad para 57 personas que demandan atender afecciones neurológicas, dermatológicas y reumatológicas. La esencia está establecido dentro de la propia misión del centro, que es el tratamiento médico a través de la cura termal, que no solamente son las aguas termales, ni los fangos mineros medicinales, ni el clima, sino que hay un grupo también de tratamiento que llevamos en la propia sala de rehabilitación, que tiene que ver con el infrarrojo, que tiene que ver con el calor, que tiene que ver con el masaje. Incorporamos recientemente los peloides y también la ozonoterapia. Este 30 de julio, el centro médico balneario de Ciego Montero iniciará sus prestaciones luego de un periodo de restauración en parte de sus instalaciones. Boris García, Cuartero, Notizur.